Y en este panorama tan adverso en materia de seguridad hay que dar una buena noticia que tiene que ver con una baja significativa de los índices delictivos vinculados con la criminalidad organizada. Ustedes saben que cuando el 20 de julio el gobierno provincial invirtió un millón de dólares en Piñero para impedir que los presos hablen por teléfono, nosotros decíamos, si estos inhibidores funcionan, se va a notar. ¿Se nota? Sí, claramente, bajó un 50% la cantidad de denuncias de amenazas extorsivas y balaceras. Un 50% en tres semanas, con una inversión de un millón de dólares. Piensen ustedes cuánto delito se podría haber evitado si esto se hacía antes. Balaceras, extorsivas y otro tipo de extorsiones bajó un 50%. ¿Significa esto que entonces hay pocos de estos delitos en la ciudad de Rosario? No, miren esta placa. Seis balaceras por día en Rosario y seis amenazas extorsivas por día en Rosario. Esto nos da un promedio más o menos de 300 al mes. Piensen ustedes lo que significa para mucha gente vivir de esta manera. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Porque en el resto de las cárceles, Coronda, la unidad penitenciaria número 3, lo que pasa en las cárceles federales, en Rawson, en Ezeiza, en Marcos Paz, los presos siguen hablando por celular como Pancho por su casa. Entonces es necesario que así como se comprobó que en tres semanas en Rosario se redujo el 50% de estos delitos con solo una cárcel, si el resto de las cárceles toman la misma medida, ¿cuánto más se puede reducir el índice delictivo? Es necesario que el servicio penitenciario tome medidas urgentes, a las pruebas nos remitimos. Y respecto a lo que pasa con el resto de las cárceles, bueno, tenemos lo que pasó esta mañana en un operativo que realizó la agencia de control policial donde allanó a una mujer, la novia de un preso. ¿Por qué la allanó? Porque estaban extorsionando a una mujer policía que trabaja en la central 911. Le pedían 250 mil pesos para no matarla. La mujer estaba desesperada. Claro, ¿de quién sospecharon? De la pareja de la mujer policía que es un preso condenado que cumple condena en la unidad penitenciaria número 3. Entonces, allanaron la unidad penitenciaria y encontraron celulares, porque allí no hay inhibidor de señal. Y esta mañana allanaron la casa de la novia de este preso y encontraron las pruebas suficientes para una audiencia imputativa que se va a desarrollar esta semana. Repetimos, la buena noticia bajó la cantidad de balaceras y extorsiones, probablemente por la presencia del inhibidor en Piñero. Lo que falta es que coloquen esta tecnología en el resto de las penitenciarías provinciales y nacionales.